Ernesto Moreno, director de congresos y convenciones de la Secretaría de Turismo en Durango, declaró que continuarán con modelo híbrido en eventos como lo son convenciones y congresos, debido a la alza de contagios de COVID-19. Yo creo que el modelo híbrido en cuestiones de turismo, de congresos y convenciones y de reuniones va a seguir. Ahorita lo que hay que impulsar es que quienes organizan estos congresos le apuesten a generar las condiciones de infraestructura tecnológica y digital para que podamos ser competitivos con otros destinos que están apostándole mucho a la inversión en tecnología. Normalmente participan, por ejemplo, en el Congreso Internacional de Protección Civil de SINAT México, pues estuvo Colombia, estuvo Argentina, estuvo Costa Rica, estuvo Panamá, entonces son los que normalmente y pues evidentemente que son los que más relación tienen con nosotros y yo creo que así va a seguir.